Con todo, concentradísimas, Lucieri. Yo estoy concentradísima siempre. Equipo NET, ¿cómo tiene que ser? Equipo NET, equipo Villaluz sexual, porque es entre las sexólogas. Exactamente. Y mi Villaluz, que ya vimos que es bravo para el asunto del sexo. Pero una cosa es la cancha y otra cosa es el futbolito de NET. Cuidado ahí, a mi tipo de Villaluz. Vamos a dirimirlo. Cada gol, cada gol, la chava del equipo le echa un aguazo al otro. ¿Genitales o va a ser en todo el cuerpo? No, en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. No solo genitales. Puede ser hacia la cara o puede ser de arriba para... También chorreadito, que hay estilo que quieran. Órale. ¡Se juega! Échale. Ahí están un duro juego en media cancha. Muy cerrado. Villaluz, ¿quién anotarlo? ¡Sí! ¡Te lo dije! Gracias, hermanos. Sí, cómelo. Adentro sin vaselina, adentro sin vaselina, adentro sin vaselina. Oye, ¿y quién lo metió? Creo que fue Erick, ¿eh? Erick, ¿cómo tiene que ser? Con amor, con amor. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, Erick? No le vas a pegar con el tarro y le... No, splash. Me lo descalabes. Splash. Uno, dos, tres. Dos, tres. Bien aplicado ahí, bien aplicado. Para la otra arriba, porque ves que se quita. Y la cae muy fría. ¡Venga, venga! No seas odioso que te toque a ti, Evel. Vamos, vamos, Evel. No, pero yo vengo oficialmente encendido. Vamos a ver. Encendido. ¡Uy! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Dale, Betsy! Está dormida. No, no está dormida, estoy concentrada. ¡No! ¡Maldito, qué desempate! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué alegro! ¿Splash igual? Splash. ¿Estás listo? Sí, sí. ¡Pua! ¡Vámonos! 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 ¿Este es el desempate o qué? ¿O a cuántos goles? Gol gana, me está diciendo. Gol gana. Ok. Ya. El último aguazo. ¡Ay, permítame, chica! ¡No, no, no! Y gana el partido. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡Sí! 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 Exactamente. Así lo autochizó. Oye, espérate, 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 espérate. ¿Podemos tomar la selfie en el momento en que cae el agua? ¡Sí, sí! ¡Perfecto! A ver, por allá, ¿eh? Por allá. ¿Dónde es? ¿Ahí, ahí? ¡Una, dos, tres!